Yo hoy día estoy bien, estoy con tratamiento permanente, esto es una enfermedad que no se pasa Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque me... Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? Tienen por favor la caminata En serio me estoy apoyando Quedate ahí Ya me voy a dar Tanto que hablaste encontré la fuerza armonar Y ahora... Le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados Como Estados Unidos que no está aquí presente Y los muchachos del barrio le llamaban lou Gracias.